Hoy tenemos también la oportunidad de conocer a una organización referente en el campo del emprendimiento social. Hablamos de ASOCA, una entidad cuyo propósito es claro, construir una sociedad donde todas las personas tomen conciencia de su capacidad para transformar el mundo y sepan cómo utilizar ese poder. Fundada en Estados Unidos y presente en España desde 2003, ASOCA es la mayor red de emprendedores y emprendedoras sociales a nivel mundial, con más de 3.800 miembros repartidos en 97 países. En reconocimiento a su labor, su fundador fue galardonado en 2011 con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Tenemos el honor de contar con Irene Milleiro, activista social, licenciada en Derecho y máster en Derechos Humanos y Democracia. Dirigió el Departamento de Campañas de Oxford-Intermont y ha trabajado para la Comisión Europea en la promoción de los derechos humanos y la democracia en África. Ha sido elegida entre las mujeres Top 100 desde el año 2014 hasta el 2017, que se convirtió en directora general para Europa de la plataforma de participación ciudadana Change.org. Desde 2022 es directora general de ASOCA España y nos va a hablar de su perspectiva sobre el cambio social en el mundo. Por favor. Qué difícil. Veo que los finalistas están ya un poquito nerviosos, así que voy a intentar acelerar mis palabras. Gracias, Pedro, Daniel, equipo del Instituto Aragones de Fomento, por invitarme a ser hoy, a estar aquí, a ser jurado de estos ya longevos premios de emprendimiento social. Y gracias también a Laura Alcucha por apoyarlo, algo que no es fácil, apoyarlo durante tanto tiempo y de forma constante en el tiempo. Siempre es emocionante ver cómo se reconoce el emprendimiento social y las empresas sociales y su capacidad de generar un impacto positivo y duradero en la sociedad. Los proyectos finalistas que hemos estado valorando como jurado demuestran que en Aragón no hay solo el potencial, sino que, como decía Fernando, la realidad es que está liderando el camino hacia una nueva forma de hacer las cosas. Una forma que pone a las personas y al planeta en el centro y que busca soluciones sostenibles para abordar los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Iba a presentar brevemente a Ashoka, pero creo que ya lo han hecho muy bien, así que voy a avanzar. Como os decía, Ashoka es una red global de emprendedores sociales y emprendedoras sociales. Hay 4.000 en el mundo, hay 60 en España y Portugal, pero no hay ninguno de Aragón. Y esto tenemos que cambiarlo. Entonces, espero que con la gente a la que estoy conociendo hoy podamos también ampliar esta red a más personas aquí. Me han pedido que hable un poquito sobre tendencias globales en el emprendimiento social y en el cambio social. Y voy a hacerlo basándome, al final, en lo que conozco mejor, que son los aprendizajes que esa red de emprendedores sociales de todo el mundo nos aporta. Primero voy a hablar de los qués y después voy a hablar de los cómos, que son igual de importantes. Sobre los qués, creo que todos compartimos que vivimos en un mundo complejo, un mundo cambiante, en un mundo en el que las crisis climática, geopolítica, de equidad, se sobreponen, ¿no? Y en los que, bueno, pues tenemos mucho que cambiar, ¿no? Pero dentro de ese mucho que cambiar, desde Ashoka y con nuestros emprendedores sociales, identificamos como cuatro, no sé si llamarle áreas o llamarles tendencias, sobre las que creemos que hace falta poner la atención ahora mismo e impulsar la innovación, ¿no? Me disculpo de antemano porque las voy a mencionar de forma breve, después tomándonos un vino podemos hablar más, porque cada una de ellas nos daría para una conferencia de muchos días, ¿no? Bueno, la primera es el cómo cuidamos de nuestra casa, cómo cuidamos del planeta. Necesitamos reequilibrar la relación entre las personas y el planeta y conseguir que nuestros sistemas económicos prioricen el bienestar general en un planeta sano y sostenible. No es fácil, pero estamos viendo ya muchas ideas innovadoras de cómo abordar esto, ¿no? Y cómo abordarlo también en alianza con empresas y emprendedores sociales. Por poner un ejemplo, hay un emprendedor social Ashoka de Brasil, Taso Acevedo, que tiene una empresa que se llama MapBiomas, y que está utilizando satélites para fotografiar el Amazonas y con esos datos poder aportar al sector privado qué zonas del Amazonas están siendo desforestadas, qué zonas se está manteniendo, y esos datos están ayudando mucho al gobierno y al sector privado para intentar evitar esa deforestación. Otro gran reto que tenemos, y lo tenemos en el mundo, pero en España en particular, es el reto demográfico, el reto de la longevidad. En 2050 se estima que una de cada seis personas en el mundo va a tener más de 65 años. Y en España, si continúa la tendencia actual, la población mayor de 80 años va a aumentar un 50% en los próximos 15 años. Vamos a tener más de 4 millones de personas mayores de 80 años. Personas que además van a vivir mejor durante más tiempo. Pero además también, este reto demográfico significa que los niños que están naciendo y los que van a nacer en los próximos años, muchos de ellos van a vivir 100 años. ¿Cómo te planteas la vida si vas a vivir 100 años? ¿Qué significa esto para la educación? ¿Qué significa para la sanidad? ¿Qué significa para la vivienda? ¿Cómo abordamos esos cambios tan importantes que hay que darse en el sistema? Pues es algo en lo que estamos también trabajando con muchos emprendedores para intentar innovar. Lo que echamos de menos son espacios de debate intergeneracional que aborden estas grandes transformaciones profundas que nuestro país va a estar necesitando, como os decía, en el ámbito laboral, en el educativo, en la sanidad. Y aquí estamos viendo en todo el mundo proyectos interesantísimos e increíbles que ojalá podamos también contagiar y traer a otros lugares. Hay uno que a mí me apasiona en Zimbabue, de uno de nuestros emprendedores sociales, en los que forma a mujeres mayores, él le llama abuelas, les forma para poder ser terapeutas. Ellas se sientan en un banco en la calle y escuchan los problemas que tiene la gente. Con todo eso, hubo un sistema, en aquel caso en Zimbabue, de salud mental que es inexistente. Ha habido cientos de miles de personas que han pasado por ahí a los que se les ha podido ayudar, además de darle a esas mujeres una autoestima y utilizar su sabiduría para resolver este problema social. En tercer lugar, tercera tendencia, cambio importante, la revolución tecnológica que vivimos. Sabemos lo rápida que está siendo y necesitamos pararnos a pensar qué necesitamos hacer para que la tecnología trabaje al servicio de la humanidad y no al revés. Cómo hay que pensarla, cómo hay que diseñarla, cómo hay que construirla, cómo hay que controlarla para que los efectos sean beneficiosos sobre la sociedad. Y ahí tenemos emprendedores sociales, algunos que nos enseñan cómo usar la tecnología para el bien. Tenemos una emprendedora social que algunos conoceréis que se llama Luz Reyo, que trabaja, pues ha conseguido realizar una aplicación que ahora ya se utiliza en todos los colegios de la Comunidad de Madrid que en 10 minutos puede detectar de forma temprana la dislexia y prevenir muchísimos problemas o dificultades que esas personas pueden tener después. Pero también tenemos otros emprendedores y emprendedoras que abordan los retos de la inteligencia artificial, que la escuchamos cada vez más, o de las redes sociales y la democracia. Incluso una emprendedora a la que estamos apoyando que está intentando ver si es posible medir la huella de polarización igual que estamos midiendo la huella de carbono. Y ella dice, si las empresas que contaminan el medio ambiente, ahora lo podemos medir y pagan, ¿por qué las empresas que contaminan la democracia no deberían pagar? Es una idea que por ahora es muy loca, pero que creemos que puede abrir muchas puertas innovadoras a futuro. Y en cuarto lugar, un tema transversal, pero increíblemente necesario. La transformación de la educación de nuestros niños y niñas. Para que se conviertan en agentes de cambio presentes y futuros de un mundo que cambia rápidamente. Y ver cómo somos capaces de que los niños, niñas y jóvenes impacten en sus comunidades, hablen con sus comunidades y mejoren sus comunidades. Muy cerquita de aquí colaboramos con los fantásticos equipos del Colegio Público Ramiro Solán de Zaragoza o del Colegio Ramón y Cajal de Alpartir, que son parte de nuestra red de escuelas changemakers y educación transformadora y que tienen proyectos increíblemente replicables y ojalá replicables en otros lugares, justo para acercar a las comunidades y a la gente joven y generar cambios. Pero como os decía antes, a mí me parece que son tan importantes los qué es como los cómos. Y en este mundo complejo, para que las soluciones a los problemas sociales sean realmente eficaces y sostenibles en el tiempo, necesitamos tener una perspectiva, con una palabra que a Xoca le gusta mucho, que lo voy a explicar, que es una perspectiva sistémica. ¿Qué significa una perspectiva sistémica? Significa que no podemos conformarnos con resolver los síntomas de los problemas. Debemos ir a las causas profundas y hacerlo de manera que esos cambios que queremos hacer perduren en el tiempo. No se trata solo, que también, de hacer asistencia directa, sino también pensar cómo replanteamos, renovamos nuestras leyes, cómo hacemos los cambios de mentalidad que son necesarios en la sociedad, cómo generamos comunidades, cómo abordamos esos problemas de forma profunda. Y no es posible hacer este cambio profundo y sistémico sin un aspecto que me parece clave, que es la colaboración. Ahora mismo creo que ningún actor por sí solo puede generar cambios verdaderamente sostenibles. Por eso es crucial que las empresas, la administración pública, los emprendedores sociales, las instituciones académicas, la sociedad civil, se sienten y se unan para abordar juntos los desafíos que tenemos por delante. Va a ser en esa colaboración y en esas alianzas estratégicas de diferentes actores donde va a estar la clave, que va a poder ayudarnos a construir un mundo distinto. Por eso en Ashoka también, que empezamos como una organización que era una red de emprendedores sociales, hemos ampliado esa red para incluir no solo a emprendedores y emprendedoras sociales, sino también ampliándola a una comunidad brillante de educación innovadora, como las escuelas Changemakers que antes mencionaba. Trabajamos con grandes empresas también, con pymes, trabajamos también para ayudarles a pensar cuál es su rol como agentes de cambio y el rol de sus equipos como agentes de cambio. Y lo más interesante suele suceder cuando juntamos a todas estas piezas alrededor de una mesa para abordar un reto común. Las cosas que surgen son verdaderamente innovadoras. Quería poner un ejemplo de todo esto, lo voy a intentar hacer cortito, pero es un ejemplo que creo que dibuja esto muy bien y también nuestro logo de que todas las personas son agentes de cambio. Nani More es una emprendedora social de Ashoka catalana que trabaja para conseguir sistemas alimentarios saludables, sobre todo en los espacios de restauración colectiva. Supongo que algunas personas de aquí habrán tenido que comer en algún hospital en algún momento o en algún otro lugar y se han encontrado con según qué cosas que a lo mejor no son del todo tan saludables. Pues Nani era cocinera, era cocinera de una residencia de mayores y decía, pero si estoy en una comarca agrícola y un espacio agrícola, ¿cómo podemos estar dando de comer esto a estas personas? Y decidió hacer algo, pero no decidió solo pensar, bueno, pues vamos a ver cómo ponemos más verduras o más alimentos frescos, sino que realmente pensó en cómo realmente transformamos los comedores colectivos para hacer que sean un espacio de alimentación sostenible, saludable, pero también un espacio que ayuda a los agricultores de la zona y que enseña a las personas que están comiendo, pues que están en muchos casos niños, pues qué están comiendo, cómo lo están comiendo, por qué son importantes, cómo es importante la economía local. Entonces, generó un modelo en el que trabajaba con ayuntamientos, con los agricultores ecológicos de la zona, con las cocinas colectivas de residencias y de colegios para demostrar y generar un sistema en el que ha demostrado que por el mismo precio se puede tener un sistema de cocina saludable, sostenible, con formación por el mismo precio que podría ser un menú ultraprocesado. Su ámbito va mucho más allá del ámbito escolar con el que empezó, porque ha servido de modelos para muchísimos sectores. Y lo que empezó como un proyecto suyo, pues ha derivado en un software de gestión de cocinas que permite cocinar con alimentos de proximidad y con alimentos de cercanía, que permite apoyar a los productores locales y generar redes de productores locales y garantizarles un precio justo a esos productores locales, pero también lo que os decía, educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes que a veces no saben lo que es ni una remolacha y es importante que lo vean y que lo sepan. Nani ha sido pionera en demostrar que es posible implementar un modelo de comedores sostenibles, saludables y económicamente viables y ha sido clave para inspirar también a otras personas a mejorar la alimentación y hacer la alimentación más saludable. Y en ese trabajo de Nani y de otros emprendedores vemos otra clave que me gustaría, otro cómo, para provocar esos cambios sistémicos profundos, que es el trabajo colaborativo a nivel local. El trabajo local es imprescindible para abordar los problemas sociales de manera eficaz y sostenible porque ese conocimiento del contexto es importantísimo y ese es el enfoque que realmente fortalece el capital social de la comunidad, moviliza mejor los recursos y facilita cambios mucho más profundos. Además, esos modelos exitosos de colaboración local pueden escalarse también, inspirando a muchos otros territorios y muchos otros lugares. Por eso, una de las prioridades de Ashoka en los próximos años es generar o ayudar a generar esos territorios transformadores en toda España que actúen como epicentros de transformación social. Territorios en los que haya una gran densidad de organizaciones, y cuando digo organizaciones hablo en sentido amplio, innovadoras. Territorios en los que nos sentemos, administración, emprendedores sociales, ONGs, universidades, a hablar y a colaborar para resolver los dos, tres, cuatro grandes retos de un territorio. Y aquí en Aragón ya estamos viendo cómo existen las piezas para generar ese territorio transformador. El año pasado celebramos aquí en Zaragoza la final de la primera edición de un programa de incubación, aceleración, que se llama El desafío Ashoka Changemakers, que busca apoyar a negocios e ideas que tengan un impacto social medioambiental. Y fue una oportunidad muy buena para nosotros de conocer algunos de los proyectos y algunos, me enorgullece también, que son finalistas hoy de lo que está sucediendo aquí en Aragón, de trabajo en áreas rurales, de trabajo con mujeres migrantes. Piezas claves que hay que seguir apoyando. Los premios Aragón Social son un magnífico ejemplo de cómo crear esos puentes entre sectores. Y ojalá que no sea una cosa solo de un año, sino que esto siga siendo un trabajo durante el resto del año para seguir potenciando estos puentes y apoyar a estos emprendedores, porque no solo estamos apoyándoles a ellos a resolver problemas específicos, sino que estamos empezando a generar cambios culturales, que son los importantes, y demostrando que es posible construir un futuro más justo, más sostenible y más inclusivo. Termino ya, y me gustaría hacerlo invitando a todas las personas que estáis aquí a reflexionar sobre el poder que tenemos en nuestras manos. Cada una de vosotras, cada uno de vosotros, desde vuestras respectivas áreas, puede y debe ser parte de ese movimiento hacia lograr cambios sociales profundos. No es tarea de un solo grupo, no es tarea de un solo sector, es realmente una misión colectiva. Así que os invito a seguir apoyando y colaborando con emprendedores y empresas sociales, pero también a ir más allá. También a sentaros alrededor de la mesa con ellos, a hablar con grandes empresas, instituciones educativas, generando espacios de innovación y construyendo ese futuro que nos gustaría ver y activando las tres palancas de cambio que os decía, un enfoque sistémico con colaboración a nivel local. Desde Ashoka nos encantará apoyaros para que Aragón se convierta en un territorio aún más transformador. Quiero acabar dándole la enhorabuena a todas las organizaciones candidatas, finalistas y premiadas. Seguid adelante con vuestra ilusión, con vuestro esfuerzo, con vuestras ideas locas. Desde Ashoka y desde otros muchos lugares que están aquí hoy estaremos a vuestro lado para apoyaros. Y voy a cerrar con una frase de nuestro fundador, Bill Drayton, el fundador de Ashoka, que dice, todos somos agentes de cambio, cada persona puede y debe ser un líder de cambio en su comunidad y en el mundo. Tenemos la oportunidad de ser esos actores de cambio, así que aprovechémosla. Muchas gracias. 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 Gracias.